Todos tenemos sueños, aunque algunos son más difíciles de alcanzar. Y cuando alcanzas uno de ellos, es como iniciar un gran viaje, una nueva aventura, algo nuevo por vivir y disfrutar. Yo estoy a punto de aterrizar en uno de mis sueños, y no estoy precisamente subida en un avión. Estoy sentada justo aquí, donde los sueños se pueden hacer realidad. ¡Cachú, cachú, rara! ¡Cachú, cachú, rara! ¡Goya Universidad! Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Alcántar. Y sí, yo soy la que hace los videos de Lagartijas Vlogs. Como vieron en la intro, estoy a punto de iniciar una nueva aventura. Solo que ahora va a haber arte, colores, acuarelas, no sé, uno que otro plano, escalímetros, escuadras, y posiblemente frustraciones y equivocaciones. Y un horario, sí, un horario que marca el inicio de una segunda carrera. Y bueno, creo que ya más o menos se están dando una idea de qué carrera voy a estudiar. Así es que ahorita me voy a ir a dar un baño y nos vemos allá en la universidad. ¡Gracias! 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 Este es el mapa de mi nueva facultad. Aún no la conozco. Tengo emoción por estar allá. Dicen que tiene una buena cafetería. Y se encuentra justamente en esa dirección. Así es que a caminar. Esta es la Universidad Autónoma de México. La máxima casa de estudios. El sueño de educación profesional de miles de jóvenes. Este año fueron poco más de 201 mil aspirantes. De los cuales fueron aceptados 21 mil. El resto fue rechazado. Es decir, el 10% realizó su sueño de ingresar a esta universidad. El 90% restante de los estudiantes que no fueron seleccionados. Tardan un promedio de dos meses en recuperarse. Durante ese periodo sufren de ansiedad y depresión. Si conoces a alguien que no aprobó su examen de selección. ¡Anímalo! Seguro te necesita. Este es el momento justo en el que conozco mi nueva facultad. La facultad de arquitectura. Y la verdad, no está nada mal. La facultad de arquitectura se divide en 16 talleres. Y al elegir uno, se convierte en tu nueva fraternidad. Desconozco cómo son los demás talleres. Pero el que yo elegí, me gusta. La mayoría de nosotros no alcanzamos nuestros sueños. Y esto prácticamente se debe al miedo. El miedo es la sensación de supervivencia cuando nos sentimos desprotegidos. Y esa soy yo sintiéndome desprotegida. Cuando una persona es pequeña y tiene miedo, se refugia entre mamá y papá. Ya que representan sus protectores. Pero cuando te conviertes en adulto, este tipo de refugio ya no funciona. Este es mi nuevo profesor de taller integral. Y no precisamente le tengo miedo a él. Más bien, a ellos. Será todo un reto estudiar con personas de 18 y 19 años. Durante la primera semana he dibujado mucho. Pero en esta ocasión lo dejaremos para más tarde. Pues ha comenzado a llover. Lo opuesto al miedo no es la valentía. Más bien es el amor. Sí, el amor echa fuera el temor. Y el miedo que tenía de estudiar una segunda carrera se ha ido desvaneciendo. Porque después de todo se pueden tener amigos increíbles de 18 y 19 años. Este fue mi primer viernes. La ciudad universitaria se veía un poco solitaria. Hay partido de fútbol. Y se escuchó bien chido que anotara mi equipo. La UNAM empató 1 a 1 contra Toluca. Y también fue el último viernes que caminé sola al metro. En la arquitectura dejamos de utilizar cuadernos. Utilizamos bitácoras. Inscrejo con el pie martellas de cinco minutos. No había ticket esta corrida. Y antes de empezar, no hubiera soldado la garbador en el árbol. Dentro de cinco minutos. Los primeros. Todos los primeros. Los primeros a las que comenzaban. Sonubrote por el centro de sus ojos. Es un segundo. Lo这 uno de sus primeros. los marcadores profesionales, sin embargo son buenos para la práctica. El verde y el anaranjado son mis colores favoritos. El verde representa la plenitud. Todos nacimos para vivir en plenitud, solo que de vez en cuando tomamos decisiones equivocadas. Y mientras tengas vida, nunca es demasiado tarde para iniciar tus sueños. Lo peor sería no haberlo intentado. ¿Por qué? ¿Entonces para qué nos dieron sueños si no los podemos hacer realidad? El ingrediente secreto se llama fe. Y aunque en ocasiones el miedo nos paraliza y nos genera una sensación de vulnerabilidad y fragilidad, cuando lo logras creer, lo logras crear. La bitácora para un arquitecto se convierte en un diario donde plasma sus ideas y sus pensamientos. Yo quiero guardar estos recuerdos, porque mi yo del futuro me lo agradecerá. Espero disfrutes esta nueva sección. Nos vemos cada semana y recuerda, vive sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.